Citroën acaba de lanzar la nueva generación del C3 Aircross Made in Spain, un vehículo que recibe en 2021 una actualización que le hace ganar en madurez. Su frontal es ahora más expresivo gracias a su nueva firma luminosa. El doble chevrón cromado se ensancha hacia los faros. Dispone también de nueva parrilla, con un motivo geométrico inédito y de un nuevo protector inferior en plata que integra inserciones de color. El programa de personalización también evoluciona con 70 posibles combinaciones. Estrena también nuevas llantas. El habitáculo aumenta, al igual que el exterior, su capacidad de personalización con cuatro ambientes diferentes. Monta los asientos Advanced Comfort, estrenados en el C4 Cactus y en el C5 Aircross. La consola central aparece ahora más cuidada e integra un gran espacio para objetos en su parte trasera. Este espacio puede ocultarse mediante una tapa de persiana. La pantalla central es más grande, con 9 pulgadas. En cuanto a la gama mecánica, el nuevo C3 Aircross 2021 ofrece motorizaciones gasolina PureTech y diésel Blue HDI. Todas ellas eficientes y de elevado rendimiento con potencias que oscilan entre los 110 y los 130 caballos.